¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Qué tal de los conjuntos vas a cobrar! ¡Y vamos a la academia! ¡Y vamos a la academia! ¡Y vamos a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda y 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 a la izquierda! ¡Y por ello a los poderes de nuevo, con la mano del portador! ¡Y vamos a la izquierda y 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 ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Y a la tierra un poquito vas a cobrar! ¡Vamos a caer ya! ¡Eso yo te quiero! ¡Vamos a salir de negro! ¡Aquí ponemos a huevo! ¡Vamos a caerlo al ronco de huevo! ¡Vamos a caerlo al ronco de la mano! ¡Seguro que no va! ¡Vamos a caerlo al ronco de la mano!